Con el objetivo cumplido, gracias a Dios, y felices. Bueno, fue complicado, ¿no? La verdad que por merecimiento creo que... ...que tendríamos que haber estado clasificados antes, ¿no? Tanto el partido como Venezuela y Perú de local merecimos... ...un poco más. Hubo un cambio de técnico que siempre... ...siempre es difícil volver a... ...a empezar de cero, a atarte a un nuevo... ...a una nueva idea, a una nueva filosofía. Y así todo lo sacamos. Conseguimos el objetivo que era clasificar. Muy difícil por cómo no tocaba clasificar, ¿no? En el último, definir el último partido acá en Ecuador... ...por lo que significa todo eso. Y bueno, por suerte se dio. Estaba el miedo de quedar afuera... ...que hubiese sido una locura para Argentina, para nosotros, para... ...para todo. Y sí, obviamente que estaba el temor ese, ¿no? Pero hoy, más allá de eso... ...lo supimos jugar. No tocó empezar perdiendo. Sobre que ya era difícil venir acá... ...empezar tan temprano perdiendo. Mucho más. Y bueno, nos sobrepusimos a eso también. Lo dimos vuelta rápido. Y bueno, después... ...el partido creo que lo manejamos bastante bien. Pero es verdad que también pienso que después de esto va a haber un cambio muy grande. Creo que la selección va a crecer mucho después de esta clasificación. Todos sabemos que no es fácil jugar la eliminatoria. Nos empezamos a meter en un problema nosotros solos sin sacar los resultados... ...porque estábamos tranquilos. No se nos dieron unos resultados. Nos metimos ahí. Y siempre es complicado salir a jugar de esa manera. Pero una vez clasificado, creo que el equipo va a cambiar mucho... ...y le va a venir muy bien esto porque vamos a crecer. Bueno, primero el estar adentro es muy importante. No era algo que lo teníamos que hacer sí o sí. Para todo, no, pero sobre todo para la gente esa que hace más que estamos acá. Que venimos siendo discutidos hace mucho tiempo. Más allá de las tres finales que jugábamos. Y que por merecimiento, una mínimo, tendríamos que haber ganado. Y que bueno, que hoy esa parte del grupo este presente acá también... ...y haya podido clasificar una vez más a otros mundiales. Algo muy lindo. Un muy buen mensaje de Lío Messi. Sí. Muy bueno, muy bueno. ¿Volvemos a Ecuador? Dale.